Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft Vamos a seguir con los combates, ya llega el tiempo de quitarse el mono de Robocraft Porque llevaba ya algunos días sin jugarlo Y he estado ahí dándole vueltas para crear varios robots Lo que pasa es que como ya he dicho yo soy muy malo creándolos Pero tengo ya una ligera idea de como van a ser, vale Pero de momento vamos a ir a los combates, que es lo que todos estáis esperando Para ver como me linchan a hostias, o como me cabreo, cualquiera de las dos O las dos juntas, vamos a ver Bueno ya estamos en el campo de batalla y por lo que he podido ver del bando contrario Hay los robots de ellos No tienen una CPU muy alta Quitando tres de ellos, los otros dos son de CPU bajas Uno tiene de CPU 400 y pico, 490 y poco Y la verdad es que eso es un punto a favor nuestra Porque como ya no está el porcentaje de daño Ni... Ni... Ni todas esas cosas Pues... Cuanto menos CPU te pongas Más fácil va a ser matarlo Vale, allí hay dos nuestros, tres nuestros Contra... Vale, lo están linchando, lo están linchando Está en el punto medio Allí vienen, allí vienen Me está apuntado a mí el hijo puta Venga, ahí, 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 ahí Dale, bien Robo destruido, bien Y aquí hay otro, escondido O no Pero qué coño que... Pero qué marca aquí No tengo ni idea de lo que marca ahí, pero... Parece la vida de un... Eh... Se un robot se habrá bugueado Bien Ahora tengo que conquistar... El último punto de control Que es el suyo Venga, 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 venga Eh... Estamos jugando cinco de nosotros Contra cuatro de ellos Vale, uno de ellos ha ido Uno de ellos ha ido Y ahora ese nueve por ciento Que tienen ellos acumulados Hay que reventárselo Bien Ahí viene ya Vale, se va, se va, se va, se va Vale, bien Es riel, 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 riel Me va a disparar con riel Ahí... Mierda, tengo tres, tengo tres, tengo tres, tengo tres Tengo tres ataques Venga, venga, venga ¡Ah, hostias! Me ha linchado pero bien Este... ¡Ah, mierda! Bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Me ha reventado No lo había visto No lo había visto venir por detrás Vale Vale Eh... Hacía tiempo... Bueno Hace tiempo Hace tiempo Que no veo Joder, esto es nuevo Este pequeño zoom Cuando aparece mi robot Es nuevo Eh... Hace tiempo que no veo Eh... Equipos rivales Rendirse ¿Vale? Así que yo creo que esta vez Si se van a rendir Porque Vamos setenta y cuatro por ciento A siete, eh Es muy difícil Es muy difícil Que nos... Puta madre Que me ha quedado mito Venga, venga Ah, hostia Me han reventado Todas las putas patas Bueno No, no, no Pero ayúdame Ayúdame, coño Ayúdame Ayúdame Bien, bien, bien Gracias, tío Bien Ahí va Perfecto Gracias, tío Están Están rompiendo el cristal Los cabrones estos Venga, venga Hay que proteger Hay que proteger Hay que proteger Hay que proteger Venga Hay que proteger Venga Uno Y protegido Y ahora Oh, vaya encerrona La han hecho Oh, vaya Qué buena Qué buena Madre mía Vaya encerrona Que la han hecho Mis compañeros Venga Ahí, 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 ahí A reventarlo A reventarlo A reventarlo Vale, voy a Quitar esto Voy a quitar esto Joder, puta Me está linchando El cabrón Ahí va Uf Hostias, no me jodas No me jodas Del equipo contrario Se han salido Tres Estaban dos Contra nosotros Eh, uno No ha llegado A hacer absolutamente Nada Y el otro Que vas perdiendo Que vas perdiendo Para eso Está la votación En equipo Si te quieres rendir Lo sometes a votación Bueno chicos Estamos aquí en la En la sala Principal Y Eh Tengo a mi mejor Y aquí hay un Suscriptor Que vamos a echar El último combate Del día Eh, pero tenemos Que ver Espera, un momento A ver, tenemos que ver Si la CPU Coincide Eh A ver Nuestro tier Coincide Bueno Vamos a ver Si Si podemos jugar Eh En el mismo equipo Robot De diferentes tier Que yo creo que no Yo creo que no Porque Porque si no Iba a ser Bastante jodido Vale Pues Vamos a darle A jugar Y vamos a ver Que tal se nos da A Neko Y a mi Multijugador Espera Ahí va La Esto es Esto es No se puede entrar En cola Para batalla A menos Que tu robot Tenga la misma Categoría Que la del líder El de él Seguramente Será tier 5 Porque si me ha dicho Que Que tiene Su mejor Bot O sea Su mejor Robot Pues Seguramente Será De tier 5 Vamos a ver Vamos a ver Si Si lo encuentra Rápido No se que cojones Me pasa en el teclado Que tienen que estar Sueltas las almohadillas O flojas Y cada vez Que le doy A una tecla Se repite la letra O el símbolo Que le estoy dando Varias veces Eso tiene que estar Las almohadillas blandas No se Bueno ya estamos Aquí en En el terreno de combate Y vamos a ver A ver Neko Vale Tenemos que matar A 15 Veremos a ver Como se nos da Tenemos que ir Todos juntos Vale Neko no me puede escuchar Porque no estamos En Discord Evidentemente Ahí va Uno menos Mierda Tenemos Mierda No tenemos Ningún aéreo Y ese nos va a joder No tenemos Ningún vehículo aéreo Ni tampoco Eh Ah bueno Si si tenemos Si tenemos Si si Bien 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 No he dicho nada Joder 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 Que me grichan Vale 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 Robo destruido Robo destruido Ahora Ocúpate Desocúpate Bien Bien Toma ya Ah Mierda Me han quitado Las putas patas No llega No llega Vale No Me mata Pero Ah Hijo de la grandísima Me ha reventado Las patas Vale Pero Joder Llevamos 7 de 15 Ya eh 7 de 15 Hemos empezado Muy muy fuerte Y eso es lo que tenemos que hacer Ir todos en equipo Porque como Como vayamos por separado Nos van a dar la del pulpo Vale Neko está En peligro Lo No Se lo van a matar Lo van a matar A Neko lo matan O no Vale Uno menos Venga 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 Está el avión Allí Dando por culo Vale Vale Hay que recargar Y dale caña ahora Ahí va Perfecto Toma ya Hay que Recargar energía Y después darle Con todo lo gordo Ahí va Bien Perfecto Hijo de puta Con el Está Neko solo Está Neko solo Perfecto Venga Toma por culo Hay que recargar Venga 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 Recarga energía Recarga energía Y ahí va Y ahí va A tomar por culo Y este 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 es mío Este es mío Victoria Toma ya Hostia Mira Neko ha quedado Primero Perfecto 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 Vamos a darle aquí Un corazoncito Paneko Un corazoncito Joder Pero dale ya Vale A ver A ver Que tenemos que votar Todos En serio Bueno chicos Esto no va a ser El final del vídeo Porque Neko Parece que Que tiene sed de sangre Bueno sed de sangre Sed de aceite Y pies saltando Por los aires Así que vamos a hacer Un tercer combate Para ver Tier 4 Para ver Cómo se nos da Vamos a ver Si tengo ya Alguno de tier 4 Vamos a ver Si tengo por aquí Alguno de tier 4 Ah bueno Aquí abajo lo pone Tier 5 Tier 4 Este mismo Venga Y vamos a darle caña A ver si esta También la ganamos Bueno chicos Ya estamos en La arena de combate Y Si Vaya dinosaurios Guapos que tienen Echo Vaya dinosaurio Guapo que tienen Echo Muy guapo Si señor Vamos a ver Ahora Que esto es Conquistar Que esto es Conquistar Circulitos Hijo de puta Ahí va Ahí va Coño Bien 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 Ahí vienen los refuerzos Ahí vienen los refuerzos Bien Aguanta Echo Aguanta Echo Ahí va Perfecto Venga A ver el punto medio El punto medio Hijo de puta Toma ya Perro Ay coño Que Que se me gira El de estos Solo Venga 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 Yo creo que Del bando contrario O sea De nuestros enemigos No Mira tengo aquí a alguien Tengo aquí a alguien Dando por culo Venga 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 Bien 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 Y ahora No me deja a mi No me deja a mi Que tengo que recuperarme Pero ¿A quién Se le ocurre Meterse Entre tres? ¿A quién? Vale El equipo contrario Lo que estaba diciendo Es que yo creo Que no Que no tienen Ni puta idea De lo que están Haciendo ahora mismo Porque Deberían estar Conquistando círculos Vale Son uno menos ¿Vale? Del equipo contrario Pero Pero Deberían Por lo menos Conquistar Algún círculo Vale Aquí es imposible No Aquí es imposible Ahí 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 Están Están Dominando aquí Espera Venga Ahí va ¿Qué te creías Que te ibas a escapar Mamón? Hijo de puta Me ha dado bien Venga 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 Ahí va Perfecto ¿Quién coño Me está? Ahí va Bien Me están curando Perfecto Perfecto A ver A ver A ver A ver A ver Ha caído Ha caído Una Ha caído Ahí va Reventado Al momento Y otra vez Tenemos Los tres círculos A nuestro favor Yo creo que se van a rendir Yo creo que se van a rendir Porque Se han rendido Lo sabía Es que lo sabía Vamos Lo sabía Es que no era normal Y máxima puntuación La mía Perfecto Yo sabía que se van a rendir Pues bueno chicos Ya tenemos aquí Los tres combates Uno más que de costumbre Y la verdad es que Estoy deseando que Que todos vosotros Los que veáis Este tipo de vídeos Os unáis a mi Para poder jugar en equipo Y así Divertirnos mucho más Porque como siempre digo Jugar solo Tampoco O sea Hay veces En los que Apretece jugar solo Pero Para mi La mayoría de las veces Siempre prefiero Jugar con gente Aunque sea Perder O lo que sea Mediwar si pierdo Pero me lo paso Mucho mejor Jugando con Con gente Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima